¿Cómo elegir zapatos para cada outfit? ¿Qué tal, hermosas? Bienvenidas. Yo soy su amiga Norma Escondón, que las quiere con todo el corazón. Y hoy voy a responder a una pregunta que me hacen mucho. ¿Qué zapatos van bien con cuáles prendas? Y sí, sé que puede ser una disyuntiva que nos consuma mucha energía, pero yo creo, mis amores, que a nuestra edad, por lo menos, las que como yo pasamos los 50 años, pues ya nos ponemos los zapatos con lo que nos guste, con lo que nos haga sentir más cómodas. En mi caso, estoy usando cada vez más bailarinas, tenis, con distintos outfits, porque me parecen muy cómodos. Pero también hay ciertas recomendaciones que podemos seguir para poder crear looks que se vean bonitos, estilosos y chic, con la combinación de los zapatos que se considerarían adecuados. Vamos que les doy algunos tips para integrarlos en sus atuendos del día a día. Empecemos por los zapatos de tacón, que pueden venir en una variedad de formas. Todos los estilos para todos los gustos, desde redondos, cuadrados, puntiagudos, los muy altos, o también aquellos que estoy amando hoy en día, que son los kitten heel, más bajitos. Pueden tener correas, punta abierta, ser tipo slimback, en fin, de muchísimas formas que vemos tacones. La pregunta es aquí, ¿los aguantamos? En mi caso ya no aguanto tacones muy altos, y por eso prefiero irme con los kitten, que son aproximadamente 5 centímetros. Los tacones puntiagudos alargan la silueta, crean un efecto de que las piernas se vean más largas. Se ven muy bien con pantalones de vestir, pero también con jeans y faldas, sobre todo aquellas que caen a la altura de la rodilla. Sé que muchas no aguantan ya zapatos puntiagudos, por lo que tenemos también la opción de la punta redonda, que tienen un aspecto más suave y sobre todo son más cómodos, sobre todo para aquellas que tenemos por ahí algún cuanetillo. Son también femeninos y se pueden combinar con casi cualquier prenda. Ahora vemos mucho las Mary Janes y las bailarinas con esta punta redonda. Sin embargo, no funcionan tanto para chicas de piernas cortas, siempre y cuando la intención sea crear esa silueta más alargada. Pero si la intención es la comodidad, pónganse las de punta redonda. Y los de punta cuadrada, que tampoco serían los mejores para chicas bajitas o con piernas cortas, pero sí combinan muy bien en conjuntos inspirados en moda masculina, con textiles como tweets, en este estilo más masculino. Los zapatos con punta abierta, pues se pueden combinar con todo, desde jeans hasta vestidos de noche, traje sastre con pantalones. Y aunque solían considerarse inapropiados para el trabajo, para las oficinas, esas reglas afortunadamente ya están cambiando y sobre todo en los lugares donde hace calor, pues llevar zapatos abiertos es una gran ventaja y comodidad. El tacón de aguja, ¿se acuerdan? Este tacón alto y delgado que yo usé por muchos años, que es perfecto para un vestido de coctel o alguna vestimenta de noche, muy glamuroso. Los de color negro son básicos para todas aquellas que aguanten un tacón alto. Comenten, ¿son de las afortunadas que pueden usar tacones altos aún? Como les decía, el kitten heel o tacón de gatito es este pequeñito, generalmente de 4 o 5 centímetros, delgado, que puede combinarse con muchos outfits. No se recomiendan mucho para vestidos de noche o de gala, pero si es necesario, ya hay estilos muy elegantes, con piedras, con brillos que se pueden integrar también en looks de noche. Para trabajo son increíbles porque, pues aportan esta comodidad con el glamour que sigue dando un tacón, aunque sea pequeñito. Los zapatos de plataforma, sobre todo aquellas que son gruesas, le da altura al zapato y no solo al zapato, sino también a nosotras. Las plataformas funcionan mejor con ropa casual, aunque también hay algunos estilos que se pueden integrar con prendas más elegantes. Me gustan mucho las plataformas con pantalones largos porque esto ayuda a estilizar la figura. Los mules o mulitas, un zapato que está abierto en la parte de atrás y se puede llevar de tacón alto o bajo. Como estos zapatos carecen de soporte, me parecen difíciles para caminar, no son mis favoritos, sin embargo, tengo algunos con tacón grueso para poder darle comodidad. No serían tampoco los ideales para chicas con piernas gruesas o tobillos gruesos, pero como les digo, estas solo son reglas. Llevemos lo que nos gusta y no lo que se dice que se usa o no. Los oxfords, que son unos zapatos con cordones muy masculinos, con la punta cuadrada o redondeada, que tienen un aspecto así como muy preppy. Hubo un tiempo en que yo los usé muchísimo, tengo algunos todavía, y me encanta integrarlos con pantalones, en looks más masculinos, muy relajados y casuales. Definitivamente, no integrarlos con prendas demasiado femeninas porque el contraste sería como demasiado fuerte. Las cuñas, mis favoritas ahora en el verano, que típicamente vienen con una plataforma gruesa y alta, hecha ya sea de madera o las vimos también mucho de corcho y de rafia. Estos zapatos se ven maravillosos con vestidos de verano, con pantalones de corte ancho o palazos, con faldas amplias, por supuesto con unos jeans. Y hay en muchos estilos, no solamente de materiales veraniegos como rafia, también vemos en distintos materiales muy bonitos. Como les decía, los Mary Janes, que están muy en tendencia y que ya les hice un video especializado en los Mary Janes, vayan a verlo después de este. Hay distintas también, puntiagudas, con punta redonda, punta cuadrada. A mí me gustan mucho cómo se ven con pantalones de corte relajado o con faldas y por supuesto con jeans. Cuanto más alto el tacón, pues se ven más elegantes, pero ahora estamos viendo tanto también las de piso, totalmente bajitas, muy cómodas. Yo tengo unas plateadas que amo, las metalizadas, muy en tendencia. Muy en tendencia, los clogs o suecos, con punta ancha, cuadrada, punta aguda, con tacón grueso y alto. En fin, muchos estilos que estamos viendo y que al tener esta parte trasera abierta se prestan más para climas cálidos. No son mis favoritos, no sé qué opinan ustedes, pero en otras chicas me encanta verlos. Con faldas en línea A, se ven maravillosos. Con pantalones de pierna ancha, no creo que se vean tan lindos con faldas muy cortas o looks muy entallados, como faldas lápiz, por lo menos no en señoras de nuestra edad. No quiero juzgar por edad, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta, no quiere decir que a ustedes no les guste y no las cursen. Las bailarinas, que bueno, son tan lindas, elegantes, femeninas. Las hay de charol, simples, adornadas, las nuevas que estamos viendo de red, que van bien con muchos atuendos casuales, con faldas, pantalones y también hay algunas más elegantes que podemos integrar en atuendos más formales. Con jeans, siempre van. De preferencia, los más pegaditos o rectos, se ven mejor que con los anchos. Las bailarinas funcionan más, incluso con skinny jeans. También el zapato de piso, como las bailarinas, podemos elegir las puntiagudas para alargar también la silueta, especialmente si la llevamos con faldas cortas o vestidos cortos. Los mocasines, que también amo y que tienen este look también masculino, que se pueden llevar perfectamente en verano y en invierno, sin calcetines en verano y con calcetín incluso grueso en invierno. Hay algunos que tienen un tacón pequeñito, algunos que tienen tacón muy alto o algunos que tienen tacón inmenso, como estos de Gucci que vimos muchísimo en las pasarelas de primavera-verano. Pero para mí, van mucho mejor con pantalones de corte clásico, con algunas bermudas cortesastre, con prendas muy básicas para looks más serios, más de estilo clásico. Las chanclas o sandalias planas y descubiertas que vemos ahora de todos los estilos. Más allá de las chanclitas estas de gallito, de patita de gallo que podemos usar para las albercas o la playa, vemos ahora muchísimas incluso en estilo cuero que podemos integrar en looks más de vestir, más elevados. Para el invierno y lugares más frescos, pues no podían faltar las botas y botines que pueden lograr que el atuendo que llevamos se destaque en las calles concurridas de un día fresco de otoño o de verano donde haga frío. Definitivamente merece invertir en unas botas de calidad que sean sobre todo cómodas. Pasa lo mismo que yo ya no puedo usar botas muy altas. Me gustaría saber si alguna puede usar botas de tacón muy alto porque son divinas y les aplaudo. Los botines de cualquier material que son aquellos que llevan al tobillo o apenas un poquito más arriba, que son una excelente forma de lucir piernas, de alargarlas o también de darle un complemento maravilloso a cualquier look que puede ir desde unos jeans básicos. Hay en todas las alturas de tacón y son un calzado muy cómodo que fácilmente podemos pasar de un look de día a un look de noche. Para tener unos duraderos y que no pasen de moda se recomienda que no sean ni muy puntiagudos, ni muy cuadrados, ni muy redondos, sino todo lo contrario. Aquellos de forma almendrada siempre van a ser los más favorecedores y cómodos. ¿Y qué tal las botas de motociclista? Las biker boots. Parece que nunca pasan de moda. Cada año están presentes en las tendencias y no son mucho de mi gusto, pero me parece que se ven súper chic y que le pueden dar ese toque extra moderno y juvenil a cualquier look. Llevándolas con looks muy básicos se pueden llegar a ver elegantes y sofisticadas. Y hay en distintos estilos, no todas son tan toscas. Hay unas más sutiles, más femeninas dentro del estilo biker. Las botas de equitación que son un complemento hermoso para todo guardarropa casual de otoño que son muy cómodas y que se pueden combinar con leggings, con jeggings. De esta forma luce tan bonita la pierna con pantalones ceñidos al cuerpo. Las que tienen wear power, pues wow, un look muy favorecedor. En mi caso, pues no lleno las botas, batallo mucho con este sentido. No sé a ustedes cómo les va. Tengo amigas que no les cierra ninguna bota y yo al revés no las lleno. Pásenme poquita pierna, poquito chamorro, mis amores, para poder decir que no me cierran las botas. Y las que son más arriba de la rodilla, que a mí no me gustan, pero creo que se ven fabulosas en algunas chicas. Comenten si ustedes usan las botas arriba de la rodilla. Son muy sexys para todas estas chicas más sensualonas. Comenten si les gustan y cómo las integran. Y las botas vaqueras o western, que definitivamente son todo un reto lucirlas bien. No a todas nos quedan. Yo las he tratado de integrar, pero como que no, no me acostumbro, porque se les ven más bien a las chicas muy altas, con piernas largas, se ven geniales. Si van con atuendos en mezclilla o denim, con faldas casuales largas, con vestidos largos, pero bueno, para las que somos de estatura normal promedio y queremos evitar que se vea como que llevamos un disfraz, pues lo ideal sería evitar combinar estas botas con otras piezas muy cargadas. Llevar mejor un atuendo más básico para que lo que llame la atención ni sobresalga sean las botas o botines. Ahí están, mis hermosas, algunos de mis tips para integrar zapatos de distintos tipos. Con la intención de que se vayan ahorita a su closet, vean qué tienen antes de ir a comprar cosas nuevas y puedan integrarlos en atuendos distintos. Salgamos de los zapatos de todos los días. Como dicen, ¿verdad? Te quiero más que mis zapatos viejos. Bueno, dejemos los zapatos viejos de lado y empecemos a integrar todas las bellezas que tengamos en nuestro armario en looks distintos. Hagamos el ejercicio esta semana. ¿Qué les parece? Y no se me vayan que tengo muchos más videos para ustedes. Se pueden quedar aquí a disfrutar. No olviden suscribirse y dar click en la campanita para que YouTube les avise cada semana que hay nuevos videos. Como siempre, les agradezco por estar aquí, mis amores, y les mando un beso. Chau!